Robert Miles se encuentra en México y tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de su música y de este movimiento musical conocido como Transsinfónico, del cual se le atribuye como precursor. Veamos esta entrevista. Robert, bienvenido. Gracias. ¿Cómo se siente? Todo bien. ¿Es su primera visita a México? Primera. Pues ha habido mucha controversia, mucha plática acerca de su visita a México, donde se le conoce como el precursor del movimiento Dream House o Transsinfónico. ¿Es correcto este término? Bueno, esta es una cosa que se ha dicho de los otros. Yo, simplemente, he hecho la música que sentí dentro. L'hamos llamado Dreamsy por el motivo de las estrategias del sábado de la mañana, en contrapposición al movimiento Mamá Antiroc, porque hubo muchos incidentes en la calle en Italia tres años atrás, cuando se suena de la tecno muy rápido. Es muy difícil catalogar la música, ¿no? Especialmente describirla verbalmente. Sin embargo, nos gustaría pedirte que nos describieras para todos aquellos que no conocen este tipo de música. ¿Cómo es tu música? La Dream Music, de base, es fatta con instrumentos clásicos, como violines, pianofortes, chitaras clásicas. Es muy melodica y muy dulce. Cerca, sobre todo, de dar de las emociones, de los sentimientos, de transmitir algo. ¿Ha surgido una verdadera revolución musical a partir de este movimiento que se conoce como Mamá Antiroc, que surgió en Europa y que causó géneros como el tecno, el caos, el Dream House? ¿Cuál ha sido su contribución a este movimiento, a sus experiencias personales? Bueno, simplemente el hecho de combatir este movimiento que daba la culpa a las discotecas, o al tipo de música que se suonaba en los locales, haciendo de la música más tranquila, y en manera de hacer acertar también a estas 20.000 madres, que después eran más de 20.000, que en la discoteca se puede escuchar también de la música que te puede dar algo, no solo como la llamaban ellos de la música infernale.